Muy buenas Vietnam, que tal gente, que tal estamos, bueno aquí estoy, ya veis, bueno, WoW 2, vale, vale, aquí estoy, muy buenas, nada, estoy, voy a probar el WoW otra vez, me jode, es que he visto a Chinchito y a esta gente, que están ahí que si, que no, tal, ya veis que tenía 3 cuentas, no, tenía 2 claves de antes, aunque ahora te dan gratis hasta nivel 20, ya sabéis, en el WoW podéis jugar, hasta nivel 20 gratis y luego pues continúa si queréis, lo compráis o lo que sea, yo no tengo el Misho Fandarian en este cuenta, en mi cuenta si la tengo, lo que pasa es que está congelada, entonces si que tendría que pagar los 12.99 de mensualidad, no, y bueno, antes de pagar he dicho, mira, vea, a ver si me engancho otra vez un poco, ahora con el equipo que tengo y tal, de cuando he jugado yo, pues se ve mucho mejor, fijaros, subí los gráficos a tope, y la verdad es que, joder, sigue siendo dibujo, que bueno, pero ha mejorado, de como jugaba yo antes, se nota, eh, juega en un portátil y ahora, ostras, muy en el fijo, lo que pasa es que tiene una tarjeta ya bastante antigua, y con la que tengo ahora, pues, ostras, hay diferencia, eh, me ha sorprendido gratamente, fijaros, la hierba y todo, a ver, está claro que no es lo mismo, ¿no?, que los juegos modernos, porque recordad que el WoW tiene 10 años, la expansión no, pero el, el motor gráfico es el mismo que entonces, y bueno, vamos a ir para allí, me he hecho un, un guerrero, porque mi idea es tanquear, siempre me quedé con las ganas de tanquear y, y han empezado ahora unos cuantos youtubers a empezar a jugar y se van a hacer una, una guild, o sea, una, una hermandad, un clan, y igual me lo pienso, es mi oportunidad de volver al WoW, me quedé con las ganas de distancias y tanquear a saco y tal, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, están empezando a transmitir directos y mola, eh, me mola, siempre me ha gustado a mí, el rollo de las, de las funciones en el equipo, el DPS, el, tener, por ejemplo, un tanque, un sanador, o sea, un healer, siempre me ha gustado, eh, siempre me ha gustado, y, joder, me he quedado con las ganas de tanquear siempre, ¿qué pasaba?, que, como no se sabía las mazmorras de tanque, pues, bueno, va súper mal, ¿no?, si no te sabes dónde ir, cómo hay que hacer, pues nadie te deja empezar a tanquear, todos se quejan, todos no sé qué, entonces, pues, joder, pues costaba un poco la cosa, ¿no?, pero bueno, eh, un momentito que pongo aquí, ya sabéis que me está acostumbrando a poner cronómetro, que es lo que tengo que hacer, que siempre se me va la, el santo al cielo, tampoco, a ver, yo lo pongo para no pasarme de, vamos, de horas, pero vamos, eh, bueno, ya está, nos han dado, aquí está, aquí, estos son los objetivos, ya sabéis, los que habéis jugado, los que no, pues ya sabéis, es un juego, un MMORG, un MORG de estos, que es subir niveles y estar en equipos, ir haciendo cosillas, esto es lo que hay que hacer, las misiones, ¿no?, ves, tenemos aquí las misiones en la L, recuperas y suministros, vale, esto es misiones secundarias, ¿no?, pues, pequeñitas, que hay que... Mira, ¿a esto le podemos pegar? Sí, sí le podemos pegar, o le pegamos, si se puede pegar, se le pega, bueno, y este también, lo siento, perritos, se acabó la siesta, ¿Por qué, qué tiempo? Tengo en la otra cuenta bastante subida, bueno, subida, claro, yo lo dejé cuando estábamos a nivel, a nivel 70, creo que era, hasta el 90 ya, fijaros, o sea, lo que tendría que subir, eh, me ha subido a nivel, hablando de subir, coño, este con el barril no mola nada, mira, tengo que cargar, Mira que bien, a ver, trapa, seguramente me suba el warrior a DPS, vale, tenemos dos de la misión, importante, mucho más sencillo todo aquí, mucho más sencillo, Pero bueno, vamos a ir, a hablar de caña, ¿Cómo se cogía? Había una función, para despojar automáticamente, creo, no sé si era aquí, bueno, 4 de 6, nosotros seguimos a lo nuestro, Vale Tendré a moverse un poquito, ahí, sobre todo para los bosses y las mazmorras, nada, muda de pelo, no, hombre, ¿qué coño es esto, tío? A ver, ¿dónde están? ¿Aquí? Sí, sí, pues tienen que estar por aquí, eh Vamos a por estos Hola Fuera Venga, darnos de la misión, hombre Que no, ¿qué? Toma Se me hace fácil porque he jugado unos cuantos años, estos menús ya me los conozco, ¿no? Voy a tener que aprender cómo han cambiado las habilidades Y todo el rollo, y este que hace aquí, en medio de... de la nada Vamos a ver ¿Que yo no puedo subir o qué? Coño Ah, no, no, se ve que no Muy bien, pues ahí te quedas, tía, tú misma Venga, a ver si cogemos alguno más y completamos la misión En el momento, pues nada, levear Tal cual Ahí Ah, jugar a pala, venga, danos cosas de la misión, esto es Tengo que poner para que se... para echar para atrás la cámara, más todavía Para poder ver todo en la instancia y tal Siempre me ha gustado tanquear, eh, siempre me ha gustado el melee Siempre me ha gustado, lo que pasa es que hay que saber tanquear bien, eh Me gustaría, sí, vuelvo a empezar en el WoW, que lo estoy planteando, eh A ver qué os parece a vosotros Empezar desde cero y hacer mazmorras y todo el rollo, eh Hacer bien desde el principio, todas mazmorras Porque las más bonitas, ya me he comentado siempre que estaban en la primera... En el primer WoW que salió Antes de cualquier expansión Bueno, ya sabéis que... lo que os he dicho, eh Que ahora podéis jugar nivel 20 gratis, así que yo os animo a que lo probéis Además, sorprendido gratamente al subir los gráficos Obviamente no es un juego como los de ahora, eh Ya veis que he grabado el Elder Scrolls Online Y no tiene nada que ver esto O sea, pero nada que ver Obviamente, los gráficos del otro son... Yo de lo mejor que he visto, la verdad Pero bueno, tampoco... Vamos A mí lo que importa es la jugabilidad, mucho, eh Los gráficos, obviamente, también Obviamente, también Estamos en el siglo que estamos Y los gráficos son importantes Pero la jugabilidad, mucho Mucho, mucho, mucho Quiero ver cómo han puesto las habilidades Y aquí no sé cómo serán Aquí era... yo no me acuerdo cómo era, joder No, hasta que... Aquí... Nada Monturas... ¿Tengo una montura? ¿De verdad? Tortuga, dragón, negra No jodas que tengo esta montura ¡Sí! ¡Ay va, adiós! Bueno, ¿y cómo coño la saco? Era con la K Hechizos Vale, aquí están las habilidades Esto es lo que quería ver yo Bueno, las habilidades van siendo lo mismo Más o menos Lo que pasa es que veo que no hay mucho para elegir Aquí te van dando sobre la marcha No sé, no sé Bueno, a ver si... Según vayamos subiendo ¿Dónde estaba la montura a todo esto? No tengo un objetivo Eh... a ver, espérate Que me... que me... ¿Dónde estaba la montura, tío? ¿Dónde está? B, no En el personaje ¿No? Reputación No En la K Tampoco, ¿no? Hechizos No En la P En la P es hechizos, vale O Estos de amigos Aquí no tengo nada Tengo amigos y tal Tengo amigos tranquilos Pero... Pero porque es la cuenta Hasta que he puesto activo de prueba Yo le he activado con unos cuentos Unas... Unos... ya lo diré Tranquilos Ya me saldrá Unos aquí Unos códigos que tenía yo De la edición coleccionista Que compré del... Del... Unos pases Que hay de StarCraft De tal Me dieron bastantes pases Y los he utilizado Pero bueno Ahora se puede jugar a nivel 20 gratis Así que... Va el caso Bueno Yo quiero saber dónde está la... Aquí, vale Monturas Vale Venga A este no lo cargamos Y a este también Que nos da la experiencia Aún me acuerdo de mi primer personaje El... El flecha se llamaba Tú Un arquero Que me pasea recorriendo Explorando el... Wow Que... Que... Que buenos tiempos Bueno, a ver Voy a ponerme Lo primero que me pongo siempre Es... Las barras de combate Que me ponía... Estoy de acuerdo, eh Las barras Así Sí Lo que no sé es dónde coño están ¿No están? Uy Barras siempre visibles Vale Vale No le he dado Venga Ánimo Barras siempre visibles Aceptar Vale Y aquí sí Sí que puedo Por ejemplo esto Debería poder arrastrarlo ¿No? Vale Invocar retira de tal No reúnes los requisitos Para esta montura Se ve que Necesito algún nivel Así que bueno Nada Seguiremos ¿Qué tenemos que hacer aquí? Eh... A ver La misión Rescanta al conductor del carro Vale Será este Vamos a darle A ver A ver A ver A ver Necesito más ira Para Fuera Vale Ahora le irán atacando Seguramente sobre la marcha A mi carro Me lo robaron Ni a la van a ir los perros A por él Ah no Vamos a darles caña Porque si no nos van a ir petando Y no mola Fuera Eh ¿Dónde ha ido? Sale para allí Vale Pues me lo estoy planteando Seriamente De verdad Ya sé que igual Os puede sorprender A los que me conocéis un poco Pero Estoy jugando Elder Scrolls Online O sea es que es un pedazo de juego Pero me está costando Mucho 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 Y lo que más me ha motivado Para volver Es el tema de eso De que están montando Ahora una guild Y tal Una guild Y me puede servir Pues eso Pues conectar con gente Y empezar a jugar en Rai Aparte tengo amigos Que todavía juegan al juego Yo he jugado con ellos Hace tres años Y todavía están jugando Reúnete conmigo en la cueva Si te parece bien Así que No sé Me lo voy a pensar Por eso he cogido Y me he puesto ¿Dónde está la cueva? Coño Esa ha ido por ahí arriba Pero aquí arriba No está la cueva Bueno Pues nada Aquí Protege a Isa Mientras medita Bueno Pues tendré que ir por arriba Espero Bueno tío Venga Pues eso Igual para mí Es una oportunidad Ahora Y si esta no lo consigo Raidear y tal Es que siempre me he quedado A las puertas He tanqueado Y tal Mazmorras normales Y esas de 5 Pero Las mazmorras guapas Guapas no Entonces me he quedado Con la espinita clavada Va Va Pelos tengo Me hace el casco aquí Me hace unos pelos Que va con la bruja Lola Venga Vamos Bueno Bueno Vamos a darles Leches Pronto tendremos Nuestras respuestas Esa facultad No es de lista A la Venga El otro Aquí ya veo que la gente Sigue igual La gente pasa de ti O a las misiones Hostia Que de gente ¿No? Venga Vamos a darle Vamos a colaborar Bueno Es sencillo Porque no tengo No tengo más que habilidades De cargar y tal ¿No? Así que Vale Bueno Tres puntos de experiencia Ahí vienen Yo cargo No Tienes Se han acercado demasiado Este Parece más Más tocho Vamos a darle No me deja ¿No se cambia de enemigo? Sí Contabulador Sí, sí Bueno ¿Qué? Venga Ahí viene uno A este Antes de que se cargue Ahí Va a ser mejor Echarse para atrás Que nos ayuden estos también Ahí, ahí Vale, vale Perfecto Es más fácil Así les ayudamos Y ya está Vamos a darle Coño Está vivo Nos queda vida todavía aquí No se puede atacar 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 Ya está, ¿no? Ya pasó Vale Pues sí Sí, 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 sí Ya sé que igual sorprende el vídeo este El vídeo de hoy a la noche Nivel 4 Bueno Se sube rápido al principio Ahí habrá cacharros que te subes hasta 90 Si actualizas la cuenta Lo que pasa es que subes a 90 Y no sabes cómo usar las habilidades Entonces pues no sé Hasta qué punto es interesante subir A mí me gusta subir Poco a poco Entonces Lo interesante es meterse en la guild Y ir poco a poco con todos Y hacer las mazmorras de nivel bajo Que es lo que realmente quiero yo Hacer todas las mazmorras Todas Si hago Si vuelvo al juego Seguramente active mi cuenta antigua Y me haga el personaje nuevo Y ya está No tengo ningún problema Vamos No me importa Yo con tal de divertirme A mí me da igual estar nivel 70 Que nivel 90 O que nivel 5 Si con 5 me divierto más Porque estoy haciendo las mazmorras Bueno, aparte del nivel 15 Las mazmorras bajas Nivel 15 Nivel 15 es perfecto entonces Para mí es así Lo importante es divertirse Vale Chúpate esa macaco Muy bien Vamos a ver Vamos a equiparnos Cintura Muñecas No sirve mucho, ¿no? Pero bueno Este aquí espontáneo Joder, me he echado Joder, que pesado Fuera Se pone a hablar en medio de combate Vale, aquí tenemos que pillar Matar a estos Venga Ahí con la habilidad que tenemos La única por ahora Pues nada A darle caña Para subir Y sin tener que poner el DPS Al guerrero Eso sí que me acuerdo Y luego ya Si quieres tanquear Te pones la segunda especialización Y tanqueas Que al principio se puede tanquear cualquiera Casi, ¿no? Pero bueno Venga, anda, majo Ay, ay Ese 66 Pedazo crítico que se ha comido ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Toma Es que siempre juego bastante a oscuras, ¿eh? Me gusta estar a oscuras en la habitación Es así No penséis que es para grabar Y estar a oscuras y tal No, no Es que me gusta estar a oscuras Es la hostia Vale Y fuera 6 de 8 Pues... Me estoy pensando y os digo, ¿eh? Me jodan Es que lo repito, pero... Pensaba que había pasado ya La época del guapa para mí Y... Igual me vuelvo ahí a enganchar Claro que sí Bueno Está demasiado lejos Toma crítico en la cara Perfecto Bueno, uno menos Un escudete me podría haber dado, ¿no? No estaría nada mal Un escudo Vamos a por ese Aquí no es como en el otro Que tienes que esquivar así, ¿no? Aquí te ven igual, igual Igual lo que hagas Venga, muere Joder Con el bicho Tú como aguanta Muérete Vale Fuera Pues... Ya está Otra misión hecha Al principio es una chapa Tener que andar Joder Te pegas unas carreras Bueno Bueno, estos ya somos nivel 4 Vamos a subir a 5 A partir de nivel 15 Creo que se podía hacer más morras Antes era nivel 12 Si no me equivoco Está la primera Oh, nivel 15 Sí, sí, sí La 15 Vale Ya está Está aquí pegándome a mí Venga, pesado Ahora, ¿ves? Esto te pasa por acercarte A quien no debes Venga ¿Qué tenemos que hacer ahora? Raíz Bueno, misión Estas misión son bastante sencillas Y bastante Mierder Pero bueno Lo que pasa es que estos juegos para Para grabar vídeos así tampoco es que sean muy allá, ¿no? A no ser que hagas directos y juegues con gente Que sí que puede estar bien, ¿no? Pero... Bueno Ya veremos Vale, aquí están las raíces Los que están en el amarillo no nos hacen daño Tengo que activar que se vean Tengo que activar que se vean Los nombres y la vida de... De los bichos Aparte tengo que meter el mod El recount Y ya sabes que hay mods de... De todo esto Del DPS que se hace y todo Vale Pero de momento como estoy probando Pues mira Este personaje no me valdrá Este personaje como está en otra cuenta Si activo la otra la perderé Pero bueno No lo sé Como no estoy muy seguro Paso de pagar hasta que vea que me engancha o no me engancha Pues mira Ahora seguiré con este y ya está Si veo que me engancha pues ahí voy otra vez A cuchillo Me da igual pagar del Elder que de este O sea Yo la cuestión es divertirme Ya os digo eh Si con este me divierto Me da igual pagar este Aunque tenga peor gráficos Ah sí Más claro no lo puedo decir Para cualquiera que me diga Joder pero eh Elder Ah sí Os lo digo directamente A ver si nos hace un escudo Me cago en la leche Vale Todo en montón de misiones así eh Mogollón de misiones A saco Y hay que tocar aquello de allí Venga Mira este es un jugador Miguel 4 ¿Qué pasa? Hostia Él se queda ahí Yo pego Claro que sí Aquí la gente va a lo suyo Pasa de ayudarte Va a la misión A subir su nivel Solo que me molestaba hoy un poco de Un poco de De la gente Pero bueno O sea Le está ayudando a él Y ahora me tengo que pegar yo solo No tengo suficiente ira Es lo que hay KIA Y mi kimono KIA Venga Necesito más ira Venga Móvete Siempre está aquí el espontáneo de turno Vale Este Este es lo que tiene Este Vale ya está Las misiones son bastante sencillas al principio Y luego pues bueno Es meterle tiempo y Y ganas Vale Entramos esto Un momento Bueno No está mal ¿no? Odio los bichos que están ahí Con el cuchillo entre los dientes Detrás del carro Esperándote Espontáneo Venga Fuera Vale Bueno Vale Bueno Nivel 5 No hay línea disponible Ataque de victoria Vale Como no tenemos más nos la pone directamente Que Lo que hace es Sentar el objetivo Y te sana un 20% de salud máxima Hostia Ahora la sana ¿eh? Los últimos 7-20 segundos después de matar a un enemigo Vale O sea que este pega y daña O sea Daña Perdón Y cura Exacto Exacto Bueno Nos han dado algún objeto Sí Nos han dado esto Y esto Está bien Bueno Nada al otro mundo Pero bueno Nivel Nivel 5 Se sube Se sube Rapidísimo Al principio Como hayas derecho a hacer las misiones Se sube rapidísimo ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Porque voy a estar dando vueltas Y puedo ir derecho ¿no? Esa que se echan falta Aquí pulsas la R Uy Aquí pulsabas antes la R Y ibas solo Ah con el botón del ratón La rueda La pulsas Se ha faltado una montura Una montura Que la que tenemos ¿Dónde está esto? Guía de mazmorras Tú Oh Lo han puesto una guía No jodas A ver Coño Esto es nuevo Bueno Esto tendré que leérmelo Sabrá que leerlo Tranquilamente Porque si no Es lo que tiene la r Tienes que llegar Y sabe Que coño Ahora que es el tráqueo ¿O qué? No Voy a ir por aquí Para arriba Si no nos queman Pues mejor ¿no? Bah Por hablar Me he hecho un panda Pues por Por hacerme algo Pero vamos Por Porque nunca he tenido un panda Pero tampoco me gustan los pandas No me No me convencen La verdad Si me hago la verdad Prefiero hacerme un orco Para hacer de De tanque Un buen orco Que es lo que tiene que ser Como es Warcraft No había pandas en Warcraft Había orcos Vale Y ahora que tenemos que hacer A ver Antorchas Vale Hay que encender las antorchas En principio son misiones sencillas Para que te hagas A toda la mecánica del juego Obviamente Ya está La violeta La otra Vale ¿Dónde están las otras? Pues Falta esta ¿no? Son cuatro Exacto Es misiones muy sencillitas Al principio Hasta que consigues un poco De nivel Y ya está Vale Vale Una maza Coño Hay que pegarse ¿no? Ya está Perfecto Bueno Tenemos Aquí una maza Aquí No podemos usar dos ya Dios Hasta que nos especializamos 4 a 9 Y si da 11 Se hace más daño el otro Joder Voy a mirar De objetos No se ando La familia Vale Los amigos Y la comida Son lo más importante La comida Claro que sí A ver Qué sabio el panda Qué sabio Y aquí ¿Qué hay que hacer? A ver Enciende el espíritu El espíritu de fuego Coño ¿Será con esto? Sí Ahí ha empezado Olé ahí Espíritu de fuego Encendido Bueno Un escudo Sí Sí, sí, sí Este me mola más Qué manía dar A la B A la I Pero aquí es la B Ya sabéis Es la B De Barcelona ¿Y qué? Bueno, nos han dado algo Pero Pero no es en esta misión Nos tiene que dar el escudo Ahora al completar esta Así que nada Imagino que tendremos Que acompañarle Al cazurro este Lleva a tal A Sí Imagino que es por aquí Será fuera de la De la esto Sí, sí, sí Vale Bueno Pues a ver Estoy aquí diciéndomelo Todavía Tengo que ver Cómo está el tema De la build Lo que pasa es que Con la edición esta De starter De 20 días No te dejan Unir tu hermandad Creo Porque le estoy dando a la G Ah, y hasta nivel 15 No te puedes unir En las hermandades Entonces lo que seguramente haga Suba este a 15 Que podré hacer mazmorras Y Y veré ahí A ver qué ambiente hay Y qué tal va la cosa Y si veo que Que está el Que hay buen rollo y tal Pues entonces sí Entonces sí que Aprovecharemos A ver que soy por la cuesta Vale Por aquí Por la escalera Ese es Hugo Hugo Bueno Ya hemos descubierto Aquí tengo la experiencia También por todo Por descubrir Pueblos Y todo el rollo Vale Estamos aquí Estas ciudades Son grandes El templo De los cinco albores Ahora que entregarle A este Selecciona Pues un escudo Obviamente Porque arma ya tengo De momento Todos los desafíos Que se te han planteado Has encontrado A Kou Y lo has devuelto Al templo Necesito Las dos manos ¿Cómo que las dos manos? Me estás contando Coño Las dos manos Así Deja de meterme la chapa Sen si su y sen si sa Vale Qué palizas Qué tiro más palizas ¿Qué es esto? Vale Se lo pasa a mí Aquí con los nombres A ir allí Bueno Por lo menos Ya tenemos Escudete Aunque un tanque Tan pequeño No sé Es un panda ¿No? Pero Tampoco yo Meterme aquí Una paliza De esto Más que nada Para que toméis contacto Otra vez con el juego Los que tengáis pensado Volver O no O lo jugabais antes Y tal Y lo veíais Pues bueno Para que lo veáis Otra vez A mí me está sorprendiendo Buenos recuerdos Cuantas noches Sin dormir Aquí jugando Al Al Joder Sí, sí, sí Ya te digo Pero bueno Este juego es Las mazmorras Y las Esto y las Gili Porque lo demás Es un juego Mucho solitario Estás aquí Hacer misiones Solo pues Sin más Sin más Sin más Vale Temos que ir Donde la tía Esta Hostia Nos vamos con el tío Mira Una rillita La paciencia La paciencia Es la mayor De las virtudes Vale Misiones Y todo el percal Bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque tampoco quiero Vamos Más que nada Para que veáis Que me estoy planteando Y bueno Nada Vais a ver Like, suscriptos y comentar Como siempre Que es gratis Y ayuda al canal Y no dudéis en suscribiros Hombre Que vendrán un montón de juegos aquí Vale Un saludete Hasta la próxima Adiós Adiós